¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Ya llegó gente, ya está aquí Latios en su versión Shadow Con su ataque Legacy Resplandor Lo tendremos en acción en la Liga Super Y les digo de una vena Van a querer tenerlo en su Pokédex Sí o sí, es una chulada de Pokémon Todo el daño que hace Tanto con los básicos como con cualquier cargado Acá en el combate vemos que el Diggersby nos baiteó el escudo No importa, yo estoy dispuesto a quemar ambos Veamos si me puedo farmear al Conejo de Nesquik ¡Uy, uy, uy! Sigue siendo muy, muy, muy tanque Tengo que lanzar una Garra Dragón Ya ni modo, pero con eso aseguramos conservar el cambio Va a entrar Frostlass y me voy algo a lo loco Me voy hasta el Resplandor Porque recordar, cada vez que lo lanzamos Tiene una probabilidad de bajar la defensa del rival Cosa que termina pasando Metemos a Drepio, nos hace un muy buen cambio Recibiendo el Triturar en su Lantur Al menos logramos bajarle la defensa Otro Triturar lo va a despachar Pero yo ocupo generar energía para tener dos movimientos Uno para debilitar al Lantur Y otro para ver si en una de esas se lo podemos conectar a Frostlass Y menos mal le bajamos la defensa al Lantur Porque si no, no estoy del todo seguro Si sí caía O sea, nosotros nos quedamos con un PS de vida Pero eso sí, con un Triturar listo y preparado Para ser lanzado Tal parece que el oponente no se enteró de eso Porque no sobresparmió tanta energía O simplemente no quiso ni siquiera recibir un carámano de parte de Walrein Porque, pues acá en Drepio ya Aseguramos la primera victoria Pero en serio, quiero que se enfoquen mucho en Latios Pasemos al segundo combate Tenemos enfrente a un Scrafty Un lead demasiado neutro O sea, somos psíquicos Pero el Scrafty no solo es lucha También es siniestro O sea, resistimos el básico de contraataque El puño incremento ni se diga No sé por qué no habrá cargado hasta el juego sucio Eso solo es una pregunta que nos podría resolver el rival Y acá tenemos un Mardelag Así horrible, fatal El Mandibus me sorprende teniendo bola sombra O sea, en qué momento le han puesto a Mandibus bola sombra Está muy, muy lagueada la situación Dije, es mi Wi-Fi Vamos a poner los datos Lo vamos a apagar Y de la nada, pum, vale El Walrein ya está más para allá que para acá Vamos a intentar conectar un carámano Al menos lo logramos Lo conseguimos Pero solo Arceus sabe cuánta energía tiene el buitre Cubrimos el golpe aéreo Mi intención era debilitarlo Sí o sí, costara lo que costara Me hacen otro cambio Me están haciendo puros cambiazos Ahora en Scrafty recibiendo el carámano Regresamos con Latios Pues terminamos por debilitar a Scrafty Con la garra dragón Le queda Nidoqueen Me doy cuenta de que no voy a llegar al resplandor Porque así como pega Es fragilón El típico cañón de cristal Contrario a su hermana A su prima No sé realmente que sea Latias Que le tira más al lado defensivo Latios es más ofensivo Acá con Drepion Pues conectamos un triturar Lo dejó pasar Me la juego Colmillo veneno Me quiso baisear Regresa con Mandibus Que vuelvo a repetir Yo no sé cuánta energía Tiene el buitre Tenemos que quemar nuestro escudito Cubriendo el golpe aéreo Esperaba que con Warrain Y un básico Debilitásemos al Mandy No pasó Al menos no llegó A otro movimiento Ya con eso Vamos a asegurar la victoria Porque entra Nidoqueen No puede ser tierra viva La cantidad de básicos que hizo No le permite llegar Al cargado de tierra No sin antes recibir El segundo triturar Drepion Fírmala Tú puedes No nos deja Nos aplicó la de Sorry mi Juancho Tú no me ganas Yo te dejo ganar Y pasamos al siguiente March Latios Contra Sableye Pésimo Lead Volvemos a tener un poquito de lag Agarramos y decimos Patitas pa' que las queremos Hacemos el cambio a Warrain Nos responden con un Ninetales Y el básico de Encanto Me voy a ir por el baiteo Cosa que no estuvo bien De mi parte No fue lo correcto Nunca Nunca baiteen O procuren no hacerlo Solo cuando estén Completamente seguros De que los oponentes Van a invertir su escudito Ahí debe irme De una vena al terremoto Las buenas noticias Es que de todas formas No lo cubrió Ni tiene sentido Porque el Ninetales No cayó Vamos a meter a Drepion Sabiendo que podemos Generar un poquito Extra de energía Para ver si más adelante Enfrentamos a Sableye Ya que no lo queremos Tener frente a Latios Pero el oponente me dice Sorry Ahí te va Binazor contra Drepion Algo descabellado No tanto El Binazor se defiende bien Y Sableye contra Latios Pero es que El daño que hace La presión O sea Los básicos ¿A qué rango de vida Dejaron a Sableye? Tenemos que cubrir Por la retribución No vaya a ser la de malas Termina siendo Juego sucio Tampoco me puedo dar El lujo de No cargar Ninguna burbujita Porque en una de esas No cae Y antes de que Lo debilitemos Con los picotazos Veneno Llega a una retribución Y no gente A estas alturas Es cosa de Cargar dos Bombalodo O estar muy cerca De Me falta por ahí Un básico Que de los dos cargados Bombalodo Genera un pelín más De daño Contrario a Triturar Cubrimos La planta Feroz Por algo Nos habíamos guardado El escudito Y Drepio Lo vuelve a hacer Pero Yo sé Yo sé Que pudiese parecer Más un video De Drepio Que nos está Dando victoria Tras victoria Sin embargo Latios Díceme Hola Aquí estoy Presente Mi Juancho Vamos a ver El enfrentamiento Ahora Contra un Deoxys Defensa Volvemos Al mismo caso Que Scrapte Resistimos El básico De Contraataque La avalancha Que nos hubiera pegado Nos hubiera pegado Neutro Ya con los Dragualientos Sin ocupar Ningún cargado Está a un cuarto De vida El deoxys Lanzamos la garra Dragón Hace el cambio A Trevenant Nosotros Hacemos un cambio Medianamente agresivo A Walrein Sabiendo Que el Trevenant Iba a salir Corriendo O sea Lo que él no sabe Es que está Encerradísimo Con el Lord Drepion Vamos a Baitear el escudo Acá lanzando El carámano No cae en la trampa Ni modo Ya Pues a intentar Conectar la mayor Cantidad de carámanos Que nos deje El rival Solo nos dejó Uno Cubrió El segundo Condenado Me conecto A la avalancha Vamos a regresar Con Latio Sin nada De estar lanzando La garra dragón El resplandor Que yo sé Que también he resistido Por la chanclita Gracias a su tipo Acero Pero Es que todo lo que pega Este Latio Sado Gente Va a volver Con Trevenant Y esto seguramente Vaya a ser Bola sombra Que de los dos cargados Sería el que más Nos dolería Le atinamos Y ya no hay mucho Por hacer Por parte del árbol Cubre el triturar Pero ya tenemos El segundo Y Drepion Para no perder La costumbre Pues la vuelve A aplicar Nos da La cuarta victoria Y pasamos Al último combate Del video Tenemos otro Mal Lee Trevenant Contra Latios Hacemos el cambio A Warrain Le está gustando A la gente Hacerme cambiazos A diestra Y siniestra Ahora recibieron El carámano En un propio Warrain Que por obvias razones No le hace Ni cosquillas Ya directamente Nos vamos por el terremoto Invierte su escudito Tiene sentido Quiere preservar Tanto la vida Como el cambio Yo voy a pelear Por el mismo También invirtiendo Mi escudo Aunque los dos No, no, no No lo puedo hacer Sabiendo que hay Un Trevenant Al back Vivito Y coleando Y sobre todo Con energía O sea Mínimo tiene Hasta la bomba germen Le faltan Un par de básicos De garra umbría Para llegar A la posible bola sombra Pero seguramente Al Latios Igual le termina Por doler Una bomba germen Aunque sea dragón Nuestro Warrain Que se aferra A la vida Alcanza a proyectar Un terremoto Entramos con Latios Los básicos de dragualiento Que lo borran del mapa Regresa con Trevenant Contamos los dos básicos Que le faltaban Y le hacemos un cambio Se la regresamos Le dije Mira Tú sabes hacer Y cambiazos Pues yo también Ahí te va Termina siendo Bomba germen Nos quería Baitear el escudo Va a meter A Swamper Y antes de que Drepion pueda sucumbir Vamos a conectar El triturar Que eso nos ayuda Muchísimo Para intentar Farmear a Swamper Y ver si con Latios Podemos llegar A un resplandor Y conectárselo A Trevenant Para simplemente Asegurar la victoria Cubrimos El hidrocañón Y venga Latios No nos vas a fallar Claro que no Eres un crack En serio Me enamoré Del desempeño De Latiosado Por ahí Lo están recomendando Incluso Hasta la Liga Master Pero hay que tener Mucha Demasiada suerte Para que te salga Bueno De IVs Y más allá de eso Los XL Que al ser obscuro Me parece Son 360 caramelos XL Yo En mi cuenta Terminé subiendo Un normalito Igual Nunca Nunca voy a tener Tanta suerte Seguramente Mi Latios Vaya a ser un asco Pero De IVs Pero para Liga Super Va a estar Bastante Bastante Chulo Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Dele like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima